La luna no es mi meta Que piensas con el culo En tu circulo de flipao Solo hablas de motores flipao Y del fin del pasado ¿No te has enterao? La han pegado a no se quien en no se donde Y la han dejado tocado Medio cao Y sabes que me da mas pena Solo sabes quien eres Si delanta hay un espejo nena Me enamoro del engaño de tus ojos Y aun sabiendo que es producto de mi antojo Si mi lengua no va acorde con mi mente Te debo de la fuente De tu vientre Que sabes bien y de repente Ponte la frente Que nadie la hace como quien Como quien pudo cabrones Si ponen tu ramet y man Como lo hacen con el poler Te dicen que es muy bueno Pero luego ni sabe ni huele Y no se si compensa Tomar tanto veneno ¿Cuanto habría que fumar Para encontrar un MC bueno? Un locanuto de brea Fumo mientras que llega la idea Y dejo de fumar Pa' que el abono se me ponga fea Y eso si compensa Para mostrarte lo que piensas Esta mente es tensa Con claridad Mis rimas tensas Dura como la realidad La tuya es adornada Pero falsa como Navidad Y eso no se olvida No pidas colabo en tu vida Si vas de chico malo Porque a mi no me va esa movida Toma Respetado como Roma Empecé como un esclavo Hice del rap mi labor Coma Fui labrador Sembrando versos con amor Con sudor Me hice de oro y con valor El esclavo te doma Son esos de Abloquien Puro Dicen que tienen el mejor estilo de la ciudad Ah, eso no puede ser Yo tengo el mejor estilo Shhh Llámalo estilo Ya lo dice el título Aunque no sea Skywalk Que le creo Mi saga sigue este capítulo No entiendes que No solo rima por rimar Subo más que la marea Tu te podrías marear Arrastro Rimas y ritmos Luego los contrasto Al contar lo que el resto Vamos dejando rastro Muchos años en el mix A ver a poco Y por ella más me miras Hago de oro lo que toco Toyaco Verás no me vengas desombrado Oli sabe que mi sabor Sobrepasa lo probado Y por qué no dejar De soñar con lo que no alcanzas A mi me es imposible Dime tú como lo harás No siendo único Tú ni con mi estilo chico No me verás otra lo típico Así que cálmate Vengo sin ser A mi buffet Como no me lo ocurre Mientras triunfa por enchufe Cada culo como aquí me des Un señor meita lo anda aquí Te doy un tiempo Pa' que lo asimiles Te explico Haremos que se te caiga la baba A base nevean Como si se derrite en el lava Traga Desde el líquido Que escupe el líbido Que tengo lo mejor de cada cosa Soy un híbrido Actúo luego Pienso Pienso siempre lo que escribo Sigo sacando el estilo Saco más de lo que escribo Y matan a colunas Como hicieron con Sansón Rimo Más fruto que Conan No me ganan Ni quincón Ni con Un ejército Igual a mi ejercicio Si yo ejerzo fuerza Contra el boli Tú olvidas tu oficio Si hacelo por vicio No es algo de nada socio Hacemos los gratis pa' ti Es mi negocio Y se acerca a los gigantes del sonido Hablo con Oli Desde el boli Hacia tu oído ¿Qué opinas ahora? ¿Aún sigues pensando lo mismo? Sabía que no dirías nada Así que ¡Cómetelo!